Toda lengua, toda tribu, toda nación declaran Que tú, Señor, eres santo Vamos, levanta tus manos al cielo conmigo Y dile cuán grande es Él, aleluya Se escucha en toda lengua, en toda tribu y en toda nación Se escuchan las voces de los santos adorando A una voz se escuchan los ángeles adorando Los querubines y serafines diciendo santo, santo eres Dios Toda la creación declara Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Santo eres Dios Se escucha en toda lengua, en toda tribu y en toda nación Se escuchan las voces de los santos adorando A una voz se escuchan los ángeles adorando e que jubile, aleluya, aleluya, aleluya Busquen fines y serafines diciendo santo, santo eres Dios Toda la creación declara Dice Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Santo eres Dios Levanta tus manos al cielo Levanta tu voz Y declara conmigo que Él es Santo Aleluya, aleluya, aleluya Toda lengua, toda tribu, toda la flor Declara tus promesas Declara que Tú eres Rey y Soberano Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Repetirlo y decírsela a Él Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Santo eres Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Santo eres Dios, oh Señor, oh Señor Aleluya, 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 aleluya Santo eres Dios, Santo eres Dios Santo eres Dios, Santo eres Dios Aleluya